José Antonio Piñero López pregunta si hay alguna manera para resaltar más los destellos Si con el polarizador o conoces alguna manera de resaltar más los destellos Se referirá al sol, al efecto estrella, supongo yo que se referirá Creo que es más a los áceis de luz A los áceis de luz Hombre, si incluyes el sol, evidentemente utilizar diafragmas cerrados Cuando es un F22, claro, se intensifica, siempre se crea ese efecto de estrella Si es un amanecer que no se vea el sol, pues no, no vas a conseguir nada con eso Hay un artículo muy bueno sobre cómo conseguir ese sol hecho un destello ¿Sabéis cómo os digo? La foto que sale el sol y el sol asoma como roto así en haces Tiene que estar un 10% tapado el sol, detrás de una montaña, detrás de un árbol, entre las ramas Un 10% tapado y el F máximo, F22 Lo máximo que os permita el objetivo, con un 70-232, con un 17-40 es 22 Cerramos al tope y lo que estamos viendo realmente es la forma que delimitan las laminillas del obturador Pero cuando el sol está tapado no tenemos esas aberraciones de luz Y además tenemos esas estrellas muy bien hechas Y además me ha ocurrido varias veces en las que, por ejemplo, tú tienes un... Tenemos el sol que sale y de repente, imaginaros una foto en la que tenemos aquí el sol Pero esos destellos, en lugar de producirse esta estrella pequeñita, tal, tal, llegan y se cruzan por completo en el objetivo Entonces yo creo, porque todavía no lo he investigado demasiado, porque me ha ocurrido pocas veces en la vida Que yo creo que, bueno, superamos ese 10% evidentemente Y ya cuando llegamos a ese límite en el que ya empiezan a salir esas aberraciones que hablamos en el objetivo Que a mí me encantan, pero bueno, cuando empiezan esos colores Que de repente te hacen una franja color naranjita, etcétera Yo creo que justo un poquito antes, si hacemos ahí la foto Es que es fantástico, porque claro, imaginaros que el rayo es que cruza toda la foto El otro día, por ejemplo, estaban esos del Rey Católico Haciendo dentro de una calle, coño, estaba ahí el sol saliendo, pum, hice esa foto Y todos los rayos cruzaban, queda espectacular Entonces es muy importante para que ese efecto se produzca Que lo que haya, por donde se mete el sol, que detrás hay una pared, algo oscuro Porque si no, no se va a ver nada, ¿vale? Pero eso, yo insisto, todavía no lo tengo Bueno, me ha ocurrido muy pocas veces entonces, creo que está bien Se pueden crear con los filtros de gelatina, que es la próxima sesión Se pueden crear haciendo reflejos con el filtro Es decir, tú puedes crear rayos de luz que atraviesan la imagen, ya veremos algún ejemplo Lo que pasa es que no tienes un control muy bueno sobre ello Y la ventaja es que sí que se ven sobre el cielo y las partes blancas Porque es como un destello sobreexpuesto Es que ya hay, o sea, sí que he probado antes un montón de filtros Lo que pasa es que yo utilizo los que os he dicho y ya lo otro Me parece maravilloso, pero yo es que no los utilizo O sea, todos estos filtros que sirven para hacer millones de cosas No sé, no me gustan Que me parece maravilloso Este no es un filtro de efectos, es un degradado normal Y lo que haces es, con el sol detrás de ti, te creas un reflejo Que te cruza la imagen O sea, no viene el reflejo ahí, no es de esos penosos Santiago, perdona, yo te quería preguntar dos cosas ¿Filtros de densidad neutra utilizas tanto degradados como completamente en su... O sea, los circulares que sean completamente degradados? O sea, perdona... No, degradados circulares no utilizo Y que sea completamente el filtro que ocupe toda la superficie Sí, densidad neutra, ¿vale? Eso sí, ese utilizo B más V ¿Vale? Y los degradados, no, los degradados los Li ¿Vale? Y el polarizador evidentemente también circular Luego, te quería comentar una cosa Sobre todo, en concreto, en una fotografía que te he visto De un primer plano, de muy arran de suelo De una fotografía, creo que debe ser el cañón del Colorado De una carretera que tiene mucha fuerza, mucha garra ¿Está hecha con un polarizador? Te lo digo por la garra que tiene la fotografía Por la fuerza, por el contraste Y, bueno, sobre todo por la intención y el fotón que es, ¿no? Pero, como todos, pero ese en concreto, ¿no? Que si no la podías comentar un poquito Ah, aquí está Sí, esta foto tiene polarizador Joder, esta foto es tan fácil, tan típica Porque, como ya la has visto Pues, llegas allí y la haces Porque, bueno, yo aquí La idea de esta foto, tengo que decirla Es que puse a mi mujer Y al amigo que habéis visto antes Que es como Dean Que lo he tenido para todo Entonces se trataba de ponerlo Hacer esta foto en vertical Y entonces ponía, les ponían los dos Con la revista que me mandaba En medio, así enseñándola, ¿vale? Esa era la foto Y luego, evidentemente, pues bueno Pues hice esta otra Porque, claro, que está Pues que es tan típica Que la tiene tantos fotógrafos Que no tiene Luego, claro Hay Hay una cosa Que a lo mejor alguno piense O quiera matarme Pero hay una cosa importante Que debemos hacer Sobre todo cuando no tenemos tiempo Es ver postales O sea, yo entiendo que Que acá dice Bueno, voy a repetir La imagen que tiene otro Bueno Intentas cambiar un poco, ¿no? Intentas dejar ahí Tu propia visión en el paisaje Pero ver postales Es igual que cuando ves una revista Es súper importante Claro Si tú tienes un encargo Y tienes una tarde Porque no vas a tener más Si es que tienes una tarde Para hacer una foto Pues claro Si te puedes hacer localizaciones Al final no haces nada Entonces Siempre que llego al aeropuerto Pues claro Yo estoy así Mirando por todas las paredes Todas las fotos que veo Y te vas almacenando Todo en el disco duro Pum, pum, pum Y vas cogiendo ideas, ¿vale? Eso es Eso es que sin eso Pues no Te comes un colín, claro David Sí Tú has dicho que las panorámicas Solo las haces de dos fotos Sí Porque las revistas no te las compran Con lo cual Sería foto y media Porque claro Como se Con lo cual te has quedado Digamos encorsetado ahí Luego Benito ha dicho Que el 2-1 3-1 Hasta 6-1 Las proporciones Sí Pero siempre pensando en exponer Tengo fotos de todos los tipos Y de hecho Una parte del trabajo Que yo desarrollo Es hacer centro de interpretación Y hay veces que me toca hacer fotos De 20 metros de largas O sea, para que te voy a engañar Entonces hago tropecientas mil fotos Pero A una revista Nunca le mando una foto así Porque como nunca me la va a publicar Lo que iba a hacer es lo siguiente Yo por ejemplo Cuando voy a tirar panorámica Si llevo el zoom Busco el punto Donde no tenga distorsión En mi caso Uno de ellos es a 35 milímetros Aunque podría abrirlo Pero prefiero Echar más fotos Con cero de distorsión Y como tú has dicho Te queda la foto Muy plan Muy estrecha Entonces lo que hago Es un segundo O un tercer piso Las panorámicas Claro, claro Pero es lo que te digo Claro Cuando Sobre todo ahora Claro Ahora le das al foto stitch Y empiezas Y te lo monta todo Hace tiempo Hace tiempo yo me pasaba Horas Días Semanas Para montar la foto Si yo tenía que hacer El centro de interpretación Del parque nacional de Ordesa Pues claro Me pedían unos tamaños Que tenía que montar Doscientas mil fotos Vale Y eso lo hacía manual Porque no tenía el foto stitch Vale En esa época Entonces claro Las empiezas Haces fotos horizontal Una fila Otra 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 De hecho bueno Pues ahí ya os lo he explicado Que hay trípodes Perdón Que podemos hacer Fotografía esférica O sea que eso Bueno Eso está solucionado Pero que sí Lo que es que ya Es que me he pasado tantas horas Haciendo eso Que ya Dos fotos Fotos stitch Las uno Y a correr Como aquí Por ejemplo En esto cojos Pum Haces una foto Giras el descentrable Que si tenéis dinero O si lo podéis conseguir De segunda mano Os digo lo mismo que el filtro Compraroslo Porque Es una pasada O sea Lo del descentrable Es que es de verdad Es una maravilla Sí David De internet Paco J. Muñoz Pregunta Que ¿Cómo haces Las fotos De paisaje En las que Tás o de estrellas Que no están en movimiento? Ah bueno Pues ahí Sí Vale Muy bien Bueno Evidentemente Ponemos una sensibilidad Muy alta Una vez más Temperatura Vale Es decir Aquí es el todo O sea Si queremos hacer Si hace mucho frío Ahí por ejemplo Estaba en La Palma Y claro Hacía frío Entonces dice Bueno pues Le voy a subir un poco Más de sensibilidad Ahí tienes que conocer tú Tu cámara Y ver un poco Hasta donde te acepta Vale Nunca pongo la máxima sensibilidad Y exposiciones En torno a 20 segundos A ver A ver Que nadie me mate Por esto A ver No es lo mismo Hacer una foto Es decir No es lo mismo Querer conseguir Puntitos En el cielo Con un gran angular Que con el Que si metemos un zoom Con un gran angular Lo normal es hacerlo Con un gran angular ¿Por qué? Porque ese movimiento Nos va a permitir Que hagamos una fotografía A 25 segundos Mientras que si utilizamos Un zoom Vamos a necesitar Más tiempo ¿Vale? Entonces a lo mejor Nos vamos a 50 segundos Con lo cual Claro Ya se va a apreciar El momento de la estrella Y si bajamos Tenemos que subir La sensibilidad Por lo tanto Lo mejor es No sé si me explico ¿Ve? Lo suyo es Siempre utilizar Gran angular Con la mayoría de las veces ¿Vale? Importante Gran angular Para que podamos Para que ese movimiento De las estrellas Se note menos Que con un zoom ¿Queda claro eso? ¿Vale? Y Una exposición De 20 segundos Si utilizamos Un gran angular Sería No se aprecia El momento de las estrellas A mí no me gustan Las recetas De ese tipo De Pon esto Tal tal Pero Yo lo que tengo Comprobar con esto De las estrellas Es a 20 segundos Y utilizar el gran angular Vale Y Gracias Y otra pregunta José Meaño Pregunta Que Canon Tiene varios descentrables ¿Cuál utilizas tú? El 17 El 24 El 24 Sí Utiliza el 24 Y A ver Que la estoy leyendo Porque ahora están entrando todas Marían Sáenz Y Ed Molina Pregunta Que si pudieras dar algún consejo Para paisaje urbano Pues sí Pues yo tanto Madre mía A ver Fijaros Yo por ejemplo El paisaje urbano Bueno Busco Lo primero que hago Es documentarme mucho Por ejemplo El año pasado Pues me fui a Emiratos Árabes Porque quería hacer la fotografía Del típico hotel Con forma de vela De seis estrellas Con los fuegos artificiales Yo había visto una foto Y dije Yo tengo que ir a hacer esa foto Entonces me documento mucho Y voy a hacer esa foto Y me voy con tiempo Y ya Miro todos los ángulos posibles Pregunto dónde salen los fuegos Tal tal Entonces lo que sí que hago Es documentarme mucho Vale Para fotografía Para fotografía urbana El descentrable Para fotografía urbana No os quiero decir nada Claro Porque es que es la leche Porque claro Pues esto podéis hacer una foto Y luego con Photoshop Yo entiendo Que se puede corregir Pero claro Yo con el objetivo Llego allí Pum Lo utilizo Dejo todas las líneas perfectas Y se acabó Y no tengo que hacer nada más Claro Es un ahorro de tiempo Importante al final Entonces Sobre todo Para fotografía urbana Tener un objetivo descentrable O si queréis hacer fotografías de interiores Por ejemplo Cuando me toca hacer hoteles Pues claro Un descentrable Pues es que es fundamental Bueno Es que cualquier fotógrafo Que haga interiores Necesita un objetivo descentrable Por lo tanto A gastarse el dinero Bueno Preguntan ¿Cómo utilizas el aspirador? A tope Yo lo pongo a tope La máxima potencia Si este es el agujero de la cámara Pongo aquí el aspirador Le doy vueltas así Pum 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 Es decir No meto dentro del aspirador Evidentemente Tampoco hace falta emocionarse ¿No? Si este es la boca de la cámara Sin el objetivo Pongo aquí el aspirador Lo muevo así Pum Pum Que absorba todo el polvo Y ya está Y luego Todos los días pincel Eso lo hago Pues una semana Cada semana Cada 10 días Si todos los días Hago fotos Normalmente la gente No hace tantas fotos Entonces bueno Si lo haces una vez al mes Pero no tengo fotógrafos Que lo hacen O sea No soy un único tarado Que lo hacen Ya sé que Benito Tiene un sistema Más sofisticado Y que le va muy bien Pero bueno Es que Podría mentir Y deciros El sistema que utiliza Benito Y ya está Pero bueno Lo siento Pero es lo que hago Claro Es que Es lo que tiene No leer Todos estos nuevos inventos Que salen Y tal ¿No? Bueno Agradecemos a David Que haya tenido la deferencia De venir Y compartir con nosotros Todas sus experiencias Sus secretos Su trabajo Y bueno Pues a ver si te pasa por el foro También Que alguien te pondrá Por ahí alguna pregunta Tú al foro no vas No, no Sí, sí Me pasa Te invitamos Si tienes un ratito Pásate por el foro Unidos por la fotografía Vale Y bueno Vamos a dar paso A la sesión de cierre De la fotografía clásica Con José Carlos Robles Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.